hola muy buenas a todo el mundo bienvenido a mi canal estamos ya en la q1 acaba de empezar vamos a continuar con nuestro modo carrera vamos por el gran premio de japón vale vamos a darle a la q1 vamos a echar el tiempo un poquito para adelante y ahí está más o menos el tiempo que hay que batir y bueno vamos a la pista con nuestra onda a ver qué tal se nos da este gran premio esperemos que mejor que el anterior en aragón pero fue una auténtica pesadilla salió todo mal lo intentamos todo con muy buena fe con muy buena gana pero las cosas de querer las carreras son así cuando menos te lo esperas un fallo y todo echado a perder pero bueno vamos a ser fuertes y recuperarnos de las cosas que ocurren y vamos a ser fuerte y aprender de ellas vamos ahora allí a ver si álvaro bautista deja de hacer un poco el inútil saliendo de bose y nos deja hacer una vuelta buena bueno por ahora vamos en pole por poquito pero vamos en pole decir que estoy un poco frío como el ambiente que está un poco nublado y ahí está el bolo bautista metiéndome las ruedas intentando joderme en toda la vuelta pero bueno ahora mismo no vamos en pole pero ya os digo yo que esto lo arreglo ahora mismo y bueno tenemos la suerte de que no ha tocado en seco que está anulado que espero que en la carrera no no llueva y que salga el sol porque otro gran premio en lluvia sería ya el colmo ahí estamos ya en pole y vamos a pasar al agudos si no lo habíamos asegurar esta frenada entramos a meta un caballito ahí bueno y eso ya tenemos un paquete de desarrollo para la moto ya que nos queda nada para desarrollar la moto al tope en este gran premio ya la tendremos a tope y no nos hará falta ningún test más para desarrollar la moto bueno vamos a la q2 señores vamos al lío q2 volvemos en directo para la q2 uff menos mal sigue anulado y no llueve vamos a la q2 empezamos vamos a echar el tiempo para adelante y ver qué tiempos tenemos que mejorar seguramente que a marmar que bajó el colorezo pues el tiempo es... ahí estamos 46-3 pues venga vamos al lío nos ponemos el casco y para la pista nos ponemos el casco y para la pista nos ponemos el casco y para la pista que últimamente se me está dando más o menos a mi bueno pongámonos serios vamos a intentar esquivar a ese piloto acá el crash look acaba de salir de bose y si queráis detrás y bueno os propongo a vosotros que me veis que me seguís que me comentáis os propongo algo me acaba de ocurrir ahora mismo decirme de qué colores y... de qué colores qué número qué estilo de pilotaje queréis que me ponga para el siguiente gran premio vale intentaré más o menos hacer algo que me gusta a mí también de lo que me digáis si sois muchos y me vais diciendo cada uno una cosa pues trataremos de llegar a un acuerdo entre todos y en el siguiente gran premio pues iré vestido de esos colores con el número que me digáis incluso puede que me cambie hasta el nombre del mono y nada ya sabéis lo ponéis en los comentarios y... ya veremos el siguiente gran premio a ver con qué con qué aparezco ya que quedan pocos grandes premios pero bueno tenemos unos cuantos y eso la verdad es que mola podemos hacer de aquí al final del mundial y... pintado de... de un piloto con un número y tal un estilo de pilotaje con el que ustedes me vayáis diciendo y eso mola en cada carrera pues iré pintado de... de lo que ustedes me pongáis en los comentarios vale pues bueno hemos hecho la pole le hemos sacado un segundito volver a box desarrollamos la moto a tope y... vamos a rezar para que no llueva en la carrera por favor y nada vamos a darle a la carrera vamos a ver bien despejado soleado pues nada nos vemos en la carrera aquí termina la segunda hola y bienvenidos a nuestra retransmisión pues bueno señores estamos aquí vamos a dar la carrera soleado por fin una carrera en sol y un circuito que me gusta que llevo corriéndolo mucho tiempo en gran turismo la moto ya está a tope todo paquete desarrollado ya no hace falta ya no hace falta más test y bueno vamos al lío uff no hay mal que como me he atacado ahí uff uff Lo siento Marquez, pero no voy a dejar que te escapes Venga Chaval Vaya toque que me ha metido por detrás Uff, que no me ha tirado de mi lado Madre mía Y poca falta Hostia, toque por detrás Pero bueno, esto es lo que pasa aquí hoy Al final me han tirado, al final me han tirado Me cago en la puta Joder Madre mía Que agresividad Pues El mundial es nuestro señores Aquí hay que remontar por cone Así que hay que jugarla Me tiran, no puede ser Madre del amor hermoso Como se nos van a ir Un montón de puntos Después veremos La repetición Todo lo que ha ocurrido Porque no me lo puedo creer Como me han jodido Toda la puta carrera Que rabia Aún tenemos una opción Podemos remontar algo Vamos a ver hasta donde llegamos Va a ser chulo Pero no es imposible Teniendo en cuenta que están rodando en 1.49 En 1.46 Nosotros podemos hacer 1.44 Perfectamente Y menos Adelantando A tanta moto lenta Pues Vamos a ver Aún hay una opción Y es adelantar Sin que nos tiren Y sin que nos toquen Uff Sin caerme yo tampoco Se me cae de ahí Pero claro Al final me quedaré sin neumáticos Y Y va a estar muy difícil Pero bueno Vamos a intentar Un desafío Así me caigo ni siquiera Hay que jugárnosla como sea Si nos caemos otra vez Pues Nos caemos otra vez Vamos a hacerle Mierda 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 Lo he tirado Lo siento Madre mía Donde he mandado A A Scott Ready Última vuelta No sé Cuánto están rodando ellos Ni nada Ahora diré Si hay alguna posibilidad O no Acaba de hacer 1.46 Y nosotros Vale Tres segundos más rápido Va a ser muy difícil Pero no imposible Venga vamos No menos Que me vuelo No Joder Así me dejan remontar Tranquilamente Te juro que uno de estos Me habrá tirado antes Vamos 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 que estamos cerca Podemos coger podio Es lo que estoy viendo No me voy a hacer Lo da Ni pedrosillo De milagro Aquí está Jorge Que lo adelantamos No Joder Que cabrón Me ha metido La puta moto ahí Y me ha hecho perder Nos han jodido la carrera Chavales Por una carrera en seco Que tenemos Y nos han jodido vivo Quinto Vamos a ver la repetición De los varios Toques y accidentes Que me he llevado Por todas partes El primero Ha sido ahí Ya en la salida Con más marque Ahí Se toca ahí Bueno Ahí el segundo Con Valentino Después en esta frenada Ahí freno Para no darme con marque Vale Después en la frenada Lo adelanto Y aquí Me mete un toque Por detrás Y Casi salgo volando Y ahora aquí Me da por detrás Paul Espargaron Que creo que ha sido Paul Espargaron Que se ha colado Y me ha llevado ahí Ahí Pum Y al volver Me he metido Calcarlo por detrás Y al carajo Que me he ido Y el resto Ya lo habéis visto Una remontada Frustrada Si no me llego a tocar Con Marco Melandri Pues Hubiera estado La cosa en el Podio O incluso Primero o segundo Diría Pero bueno No hemos tocado Con Marco Melandri Y Justo aquí En esta curva Ha sido Al intentar remontar Con toda la ansia Me cierra Y al suelo Pues bueno señores Así va el mundial Nos han recortado puntos Aún tenemos un corchoncillo 33 puntos con marque 41 con Rossi Lorenzo Está muy lejos Doviziosas Y Pedrosa También Y esto pinta Marquez Rossi Y bueno Vamos al motorhome Aquí volvemos A los bosses Que le vamos a hacer Me han tirado Tío Hay que ver Poca vergüenza Faltaba poco Faltaba poco La próxima La próxima La próxima Samurai Marquez Actuación perfecta Del piloto de Honda Que gana El gran premio De Motegi Pues bueno señores Esto ha sido todo Espero que Os haya gustado Este gran premio Ha sido bastante Emocionante Y bastante Accidentado Otra vez La mala suerte Se ha cebado Con nuestro Piloto Pues bueno Lo he dicho Comentadme en los comentarios De que colores Número El casco Las botas Como queráis Ustedes A ver Que piloto Salimos Con el siguiente Gran premio Que es En Phillip Island Y nada Nos vemos Hasta la próxima Un saludo a todos Chao Suscribite al canal Y dale a like